Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, no quiero que se acabe este día, la verdad. No quiero que se acabe, todo son noticias de MAPE, noticias buenas, positivas. El chico que ya es madridista, que ya se la ha visto con la equipación del Madrid, que ya ha tenido su presentación, su rueda de prensa, cosa extraordinaria, cosa bonita, nos está quedando hoy. Vamos a comentar cómo ha sido su día uno como madridista, porque antes de esa presentación magnífica y mejor aún, rueda de prensa, ha tenido su primer día como madridista en Valdebebas, ha estado con sus compañeros, ha visto su taquilla y ha visto también a Ancelotti. Vamos a comentar el primer día de Kylian Mbappé como madridista en la que va a ser su casa por los próximos años. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, vamos a comentar esa parte, ¿no? Esa parte del día de Mbappé. Hoy ha estado el día copado con cosas de Mbappé desde primera hora con ese reconocimiento médico en Sanitas, después visitaba Valdebebas, donde lo principal ha sido la firma del contrato, las fotos de rigor, bueno, ya sabéis, ¿no? Toda la historia que se monta, la presentación de Mbappé y después esa rueda de prensa que ha sido maravillosa. Rueda de prensa maravillosa de Mbappé, donde siempre ha dejado claro en todo momento, en cada pregunta, que viene a aportar, a sumar, a ayudar y que lo único que le importa ahora mismo es adaptarse bien al equipo, a partir de ahí con una buena adaptación, el resto vendrá solo, o sea, solo a través de mucho trabajo, evidentemente, pero para él lo más importante es adaptarse a los compañeros. ¿Qué necesitan los compañeros? ¿Cómo puede ayudar a los compañeros? Conocer bien qué es lo que quieren los compañeros y así poder dar lo mejor de sí mismo. Lo ha dejado muy claro, si tiene que marcar más goles, los marcará, si tiene que dar más asistencias, las dará, pero todo sea por el Real Madrid porque al final es un sueño, un privilegio y para él hoy ha sido un día histórico. Antes de que todo esto sucediese en el Bernabéu, ha estado en Valdebebas conociendo a los compañeros, ha estado con esa equipación del entrenamiento del Madrid, muy chula, por cierto, la equipación del entrenamiento del Real Madrid, toda la ropa que hay de entrenamiento para esta temporada, muy, muy chula y también se le ha visto con los compañeros, precisamente, con Lucas Vázquez, con Courtois, con Looning, con Fran García, con Brahim, con Ceballos, bueno, con los que hay disponibles ahora mismo, con Vallejo, foto mirad la de Vallejo también, ya sabéis que la mayoría de los jugadores del Madrid están de vacaciones, han terminado ya su andadura en Eurocopa o Copa América y están de vacaciones, de forma paulatina y progresiva se irán reincorporando, pero de momento son siete los que están a las órdenes de Ancelotti, por cierto, esta mañana ha habido entrenamiento, esta tarde también, hoy doble sesión, ya preparando a tope esa, bueno, ya con esa pretemporada para iniciar bien la temporada de la mejor manera posible y teniendo en cuenta esos siete títulos que nos esperan, así que precisamente como esta mañana había entrenamiento en Valdebebas, la visita de Mbappé ha pillado a los jugadores que había, pues, con ocasión de saludarse, ¿no? Por eso digo que ha saludado ya a los primeros y que se han podido ver ya, pues, con los primeros compañeros, los que van a ser sus nuevos compañeros para los próximos años, se le ha visto, pues, eso, saludarse con todos, hablar con todos y también hablar con Ancelotti. Hablar con Ancelotti unos minutos, él mismo ha dicho en rueda de prensa que ha estado hablando con él, que han sido cosas banales, quiero decir, ha sido cosas, alguna broma, algún saludo y tal, que no ha sido nada técnico, nada táctico, es decir, Ancelotti no ha sacado la libreta en ese momento y le ha dicho, vas a jugar en esta posición, quiero que hagas... no, evidentemente, pero bueno, sí que han tenido oportunidad de ir hablando y de ir conociéndose. También ha visto a Pintus, ya sabéis que el propio Mbappé ha dicho, que Pintus le ha dicho, que le tiene un plan preparado y que, bueno, yo es que de verdad esta escena me hace mucha gracia imaginarme ese plan que tiene preparado este hombre para Mbappé y para que las próximas... me voy a dejar esto aquí, que me sobra, es que estoy hoy, estoy hoy pletórica. Para las próximas semanas, esa preparación intensa para que Mbappé recupere su máximo nivel, para que Mbappé recupere su mejor forma física, necesita recuperarla, pero antes de todo esto, necesita descansar y por eso se va a coger estas semanas de vacaciones, ¿no? Reunión con Pintus, vamos, encuentro con Pintus, encuentro con Ancelotti, encuentro con los que van a ser sus próximos compañeros y visita también al vestuario. Se le ha podido ver en la taquilla, la que va a ser su taquilla el próximo año, no sabemos cuál será para la siguiente temporada, pero para esta temporada que está empezando ahora, sabemos que va a ser esa taquilla con el número 9, está entre Fede Valverde y Luka Modric, lo ha dicho él también en rueda de prensa, cuando le han dicho, querías el 10 de Luka Modric, pero bueno, finalmente no va a poder ser, y ha dicho él, ¿quién ha dicho que yo quería el 10 de Luka Modric? El 10 es de Modric, es un balón de oro, lo ha ganado todo con el Madrid, tengo la suerte de estar a su lado en el vestuario, precisamente aquí hacía referencia a ese momento, ¿no? Cuando ha visitado el vestuario y ha visto que obviamente está entre el 8 y el 10, es decir, entre Fede Valverde y Luka Modric, y se ha sentido aún más privilegiada, ha dicho que es un honor tenerles al lado, pero que el 10 es de Modric y que el dorsal para él no es importante. Bueno, también es lo que tiene que decir, cuando Luka Modric decida retirarse del Real Madrid, seguro que heredará el 10, aunque no sea importante, al final es una cuestión de sensaciones con un dorsal y con un número, pero no es lo más importante, en eso coincidimos todos, pero bueno, sí que su taquilla este año va a ser la del número 9, cuando cambie de dorsal, pues cambiará su posición, pero de momento es esa, va a tener a dos grandes compañeros al lado, a dos iconos ya del vestuario del Madrid, dos capitanes del Real Madrid, nada más y nada menos, van a ser los que estén al lado de Mbappé durante los próximos meses, o sea que no va a poder estar mejor asesorado. Me ha encantado el primer día de Mbappé, de verdad, de principio a fin, le he visto muy feliz, le he visto contento, le he visto contento con las pruebas médicas, con el reconocimiento, le he visto contento, muy contento en Valdebebas, viendo a los compañeros, tomando con esa primera toma de contacto de lo que son las instalaciones, de lo que es el club, de lo que van a ser los campos de entrenamiento, dónde se va a entrenar los próximos años, porque se va a entrenar ahí los próximos años, cuál va a ser su residencia los próximos años, ese encuentro también con Ancelotti, con parte del cuerpo técnico, y después la visita al Bernabéu, que ya ha sido como lo más, lo más de lo más, siempre acompañado de Florentino Pérez en este caso, donde le ha enseñado los trofeos, donde ha podido hablar con él, y donde se han hecho las fotos de rigor, entregándole maquetas, regalos y todo esto, y luego la sala de prensa, en la que también auguro que pasará algún que otro rato, esperemos que sean ratos cómodos, que las ruedas de prensa de Mbappé sean por cosas buenas, y por victorias todas del Madrid, desde luego día histórico, día para recordar, emotivo el encuentro con los nuevos compañeros, emotivo el encuentro con Ancelotti, que por cierto, ha felicitado a Mbappé por su llegada al Real Madrid, después precisamente de este encuentro, en la Ciudad Deportiva, después de que Ancelotti se haya visto cara a cara con Mbappé, ha subido este mensaje a sus redes sociales, con la imagen del saludo, poniendo, bienvenido al mejor club del mundo, bienvenido a tu casa, Kilian, a la Madrid. Yo de verdad, claro, a mí se me rompen todos los esquemas con esto. Mbappé por su parte, después de todo el día que ha tenido, también ha querido mostrar su cariño, su agradecimiento por el gran día, me recuerda mucho al mensaje que publicó cuando se hizo oficial lo del Real Madrid, ha sido un mensaje similar, lo que pasa que en vez de ser fotos de un niño con la equipación del Real Madrid visitando Valdebebas, en este caso ha sido fotos de un hombre hecho y derecho con la equipación del Real Madrid, como nuevo jugador oficial del Real Madrid, y un mensaje que ha sido muy bonito, dice Madridistas, hoy fue un día inolvidable para mí y mi familia, realizo mi sueño de niño, muchas emociones, gracias por el cariño y el amor desde muchos años, muy feliz y orgulloso de ser parte de la gran familia Real Madrid, tengo ganas de empezar a jugar por el mejor club del mundo a la Madrid, y comparte cuatro fotografías de lo que ha sido su día hoy, de la presentación, de la fotografía con Florentino, con la camiseta, con su camiseta, con el dorsal 9, y también precisamente en la taquilla en Valdebebas, ¿no? Tremendamente feliz, él, yo, todo el mundo, lo sé, porque hoy es un día histórico, lo que hemos vivido hoy es histórico, quiero saber qué os ha parecido a vosotros, así que como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.